Gabriel Soto sube la temperatura con sensual foto. Las redes están que arden este fin de semana y el culpable de todo ello no es otro que Gabriel Soto. El actor ha vuelto a deslumbrar con una imagen que demuestra que cada día está mejor. Sin camisa, sudado y en plena sesión de gimnasio, el protagonista de vino el amor presume de abdominales y músculos. A sus 42 años tiene un cuerpo que muchos adolescentes y veintañeros envidiarían. El ex marido de Geraldine Bazán luce además un bronceado maravilloso de sus días en la playa y una cara de felicidad producto del amor incondicional de sus pequeñas Elisa y Miranda, con quienes ha disfrutado unos días estas vacaciones de primavera. A pesar de su separación, Gabriel parece estar superando este mal momento con el apoyo de los suyos, amigos y familia, con quienes se siente de lo más arropado tal y como se puede ver en su perfil de Instagram. Su trabajo es otro gran apoyo y resultado de su entrega está el éxito obtenido en su obra de trabajo porque los hombres aman a las cabronas. Una obra que ha suscitado la curiosidad al protagonizarla con Irina Baeva, la actriz con quien se le ha relacionado recientemente tras su separación y de quien ha preferido no hacer comentarios. Fuera del escenario no sabemos qué pasa, pero encima de él la química es abrumadora y los aplausos muy merecidos. Gabriel ha alcanzado la estabilidad personal a pesar de los malos momentos y su espectacular físico así lo demuestra. El actor sigue cuidándose por encima de todo y mimando su cuerpo. Algo que sus seguidoras le agradecen infinitamente. Papásito ya quítate todo, muéstralo más, ¿todo eso es tuyo? Han escrito algunas de sus seguidoras. Y no es de extrañar, se ve espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!